Ah, ¿no que no? Yo, cuando me quito mis zapatos, mi abuelito dice que tengo olor. Mi abuelita también. Hasta lo saco al patio para que se les vaya el olor. Oye, ¿qué se puede hacer el deseo? Que le pudimos pedir al Quilio. ¿Cuál? Tu abuelito. Mi abuelita, se hagan novios. Sí, 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 sí. Vamos a pedirle. Bueno. Genio, porfis, tienes que aparecer. Genio, porfis, tienes que aparecer. No aparece. Ah, ya sé. Ese zapato es muy viejo y tal vez el genio se murió por el olor. Sí, pues, como siempre. Claro. Muy bien. Luego te llamo. ¿Qué estás mirando? Absolutamente nada. Por un momento tuve una idea. Una idea, pero... No, olvídalo. No te estaba mirando. Sí, me estabas mirando. Tenía la mirada perdida. Sin mirar nada fijamente. Estaba recordando. Recordando algo que me dijo el pobre de Vicente. Estabas recordando. Muy bien. ¿Y qué te dijo? Perdóname, Gregorio, pero le prometí a Vicente no decir nada hasta que no hable con la policía. ¿Con la policía? ¿Cómo con la policía? ¿Qué tiene que hablar con la policía? No debería decirlo, pero... Después de todo, te vas a tener que enterar. Vicente sabe quién quiso matarlo. ¿Cómo matarlo? ¿Cómo matarlo si fue un accidente y el chofer se dio la fuga? Sí, pero Vicente vio el auto y reconoció al conductor. Mañana la policía le va a tomar declaración. Hola, Rosita. Uy, perdón. ¿Te asusté? No, es que venía distraída. ¿Qué pasa? ¿Ya no me saludas con un beso? Ya no somos novios, Temo. ¿Qué pasó con el paquete? No sé de qué paquete me estás hablando. Sabes muy bien de qué te hablo. El único paquete que veo aquí eres tú. Pero si tu curiosidad es por mi hijo, te diré que está muy bien, gracias. Parece que no me entendiste. ¡Suéltame! Y si me vuelves a tocar, te las vas a tener que ver con la policía. Oye, si no te hice nada. Sí me hiciste. Y mucho. Pero te voy a olvidar. Y no te voy a hacer caso. Voy a tener a mi hijo y le voy a decir que su padre está muerto. Vas a arruinarte la vida. Al contrario. Voy a tener por quién vivir. Mi mamá se murió y yo crecí. Y ahora yo voy a ser una madre. Y mi hijo va a ser todo mi mundo. Y lo voy a amar. Qué estúpida eres. Sí. Una estúpida que está aprendiendo lo que es amar. Porque este hijo que yo tengo todavía no nace. Y ya lo amo. Tú sabes lo que es eso. Tú sabes lo que es el amor. Y me mira en la cara, gallo. Y ahora sí vengo bien triste. Y no es por lo suyo, ¿eh? Porque a usted lo veo bastante bien. Es por lo que me pasó. Puedes caminar, Juan. No deberías de estar triste. Ay, otra vez con eso. Ya córtese su borrachera, compadre. Total, la vida sigue. A veces sigue mal. Sobre todo la mía con esto que me ha pasado. ¿Qué te pasó? ¿Se acuerda que yo no tenía una hija? Y de pronto, de la noche a la mañana tengo una hija. Sí, Rosita. Bueno, pues resulta que mi hija no quiere ser mi hija. Compadre, le estoy hablando que mi hija no quiere ser mi hija. ¿Y usted está pensando en qué? ¿En la inmortalidad del cangrejo? ¿No le interesa el dolor ajeno? La verdad, Juan. Yo ya no puedo caminar. Ya no me importa ni mi dolor ni mi vida. No me importa nada. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque cuando cuentas cuentos, nunca sabes cuántos cuentos cuentas. Me parece que no quieren jugar al trabalenguas hoy. Yo quiero jugar con mi muñeca al papá y la mamá. Está bien. Yo soy la mamá. Pero no hay papá. ¡Tío Nacho! Vamos a jugar a la mamá y al papá. Y quiero que tú seas... Yo juego. Yo voy a jugar contigo, mi amor. Yo voy a ser el papá y Margarita la mamá. Dulce, ya tienes a toda la familia. Tienes al papá, tienes a la mamá y tienes a la hermanita. Yo no voy a jugar al papá y a la mamá. Es muy aburrido. Pero es muy divertido. ¿Tú por qué eres chica? Mejor me voy a mi cuarto. Y... Yo me voy al hospital. ¿Cómo que te vas? Si acabas de regresar. Sí, pero... la gente no se organiza para enfermarse. Por eso no puedo organizar mis horarios. Nos vemos. Vense, vamos a jugar. ¿Y ahora para qué te dio todo esto? Para que mi abuelita, tu abuelito, se haga novio. ¿Y para hacerse novio hay que disfrazarse? No, Tarugo. Es para el genio. ¿Qué genio? El de la lámpara. Frijolito, si te hago una pregunta, ¿me prometes que no te vas a enojar? No, no me enojo. Pregunta. ¿Qué lámpara? La lámpara que adentro tiene el genio. El zapato no es una lámpara. Pero tiene el genio adentro. Eh... Ya lo llamaste y no salió. Pero esta vez sí sale. Vas a ver cómo esta vez sí va a salir. Mi abuelita y tu abuelito van a ser novios a como dé lugar. Ay, pues qué bueno. Dijiste que tenías algo importante para decirme. Muy importante y te vas a sorprender. No me gusta el suspenso, ¿qué? ¿Te acuerdas que te dije que perdí el restaurante en un remate? Sí. ¿A que no sabes quién lo compró? Si no me dices. Tu novio. ¿Nacho? Sí, tu doctorcito. ¿De modo que cuando me cases seré la dueña de tu restaurante? Ay, qué gracioso. No es tan fácil, cariño. Tu novio cedió el restaurante a dos niños. Hizo beneficencia. Y eso no me gusta. Tengo miedo que vaya a gastar el dinero que vas a nuestro. Así que apura la boda, ¿sí? Sí. Por supuesto que sí. No voy a estar tranquila hasta que se realice. Ignacio no me da mucha seguridad y tengo miedo de que se eche atrás. Por eso apura la boda. Y ahora vete. Necesito hacer algo importante. En realidad, necesito deshacerme de algo importante. No te entiendo. Vete. Vete.